¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar un tip interesante para que tú puedas eliminar los cookies e historial de tu navegador Microsoft Edge. Estoy aquí dentro del navegador y para poder eliminar el historial nos dirigimos a estos tres puntitos. Nos vamos aquí a configuración y aquí nos vamos a esta opción que dice privacidad. Estando aquí en esta ventana deslizamos un poco y aquí tenemos borrar datos de exploración. Podemos elegir aquí en esta opción los distintos rangos, por ejemplo, de la última hora, 24 horas o desde siempre. Tenemos estas opciones, el historial de exploración, el historial de descargas y en este caso lo que nos importa es las cookies y otros datos de sitio. También podemos eliminar los archivos e imágenes en memoria caché. Elegimos todas las opciones que creamos por conveniente y finalmente damos al botón borrar ahora. Esperamos un momento para que termine de borrar todos los datos. Eso tarda de acuerdo a la cantidad de cookies o historial almacenado en tu navegador. Bien, ya se ha borrado todo el historial así como también las cookies y se ha cerrado la ventana de forma automática. Ahora sí, ya puedes continuar con tu navegación sin mayores problemas, ingresar a cualquier página que a veces no te permitía realizar tal o cual acción. Una vez que has realizado ese proceso que te indicaba, ya puedes acceder a cualquier sitio sin mayores dificultades. Muy bien, eso ha sido todo en el presente video. No olviden suscribirse al canal que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!